... Volvemos al gimnasio del CEDEM aquí en Caseros, en el Gran Buenos Aires, donde en minutos nomás Ferro de Merle y River comenzarán a jugar sus cartas en pos de alcanzar el título de este cuadrangular que comenzó ayer y que otorgará un pasaporte más para el Sudamericano 2000, al que ya están clasificados General Paz Juniors de Córdoba y Nuestra Señora de Luján. Pero ahora es tiempo de ver qué es lo que ha pasado con estos dos equipos, con River y con Ferro de Merle ayer en los semifinales, por llamarla de alguna manera, de este torneo, es decir, cómo han llegado a este partido definitorio. En principio, si hablamos de River, hay que decir que llegó a esta instancia al clasificar segundo en el Metropolitano en su edición de 1999. En lo que hace al partido semifinal que tuvo que disputar ayer, bueno, derrotó a la Sociedad Alemana de Villa Ballester por 24 a 23, en un partido muy, muy cerrado. Y como antecedente, lo que decías en el comienzo, Germán, el último partido ante Ferro de Merle en condición de local fue en la zona F del torneo federal, donde lo derrotó por 24 a 21. Si hay que hablar de Ferro de Merle, bueno, clasificó al ser segundo del último torneo federal. Derrotó en la jornada de ayer a Lomas en tiempo suplementario por 28 a 27. Y el último partido ante River en condición de local lo tuvo victorioso por ocho tantos, 25 a 17 en el marco de la sexta fecha del torneo federal. No es un detalle menor este que vemos en los resultados y que marcaba anteriormente Hernán. Los equipos jugaron ayer partidos intensísimos. Tal es así que incluso el de Ferro de Merle se definió en tiempo suplementario. Esto quiere decir que no pudieron regular absolutamente nada ayer. Dieron todo lo que tenían para dar. Vamos a ver la respuesta física que tienen hoy. Ferro de Merle y River, esa es la propuesta para dentro de apenas unos instantes la barra del oeste del Gran Buenos Aires con su bandera. Ya está esperando ahí que su equipo comience la acción en pos de ese torneo, este cuadrangular, la Copa Municipalidad de 3 de febrero, que clasifica un equipo para el Sudamericano 2000, que se disputará del 20 al 24 de septiembre aquí en Buenos Aires. Ahora Hernán de Lorenzi y los protagonistas. Y vamos a comenzar con River, que dispone los siguientes siete jugadores. En el arco Leonardo Gómez será el número 12, Sebastián Belinki el 8, Pablo Znitowski el 14, Digo Salaberria el 7, Walter Gallardo el 9, el 6, Juan Francisco Ojea completa con el 17 Axel Baserga, los 7 que manda a la cancha Eduardo Gallardo. El regreso en este cuadrangular a la formación titular del Roña, Pablo Znitowski, que ha vuelto a la actividad de esta temporada, que venía de a poquito regulando, y que ahora parece que ya está en condiciones de jugar desde el minuto inicial. Pero ¿cómo forma Ferro de Merlo, Hernán? Lo que dispone Gabriel Klein, Pablo Pulichino es el arquero con el número 1, Cristian Outeda el 10, Gustavo González el 4, Alcides Arcuri el 9, el 6, Juan Manuel de Arma, el 13, Bruno Ferrari, Juan Gregorio de Arma el número 7. Todo prácticamente dispuesto aquí en el gimnasio del Sedem. Partido definitorio entre Ferro de Merlo y River, que será arbitrado por esta pareja, integrada por Marcelo Gotz y Teodoro Algemián, internacionales. Una de las parejas más importantes de nuestro medio, que tendrá a su cargo el control de un partido trascendental como este. Vale la pena dejar bien claro que hoy aquí tiene que haber un ganador sí o sí, es decir, si al término de los 60 minutos llega a haber una igualdad, habrá que recurrir a un alargue, a un segundo alargue, y posteriormente, si la igualdad persiste, a penales. Hoy aquí sí, uno de los dos equipos tiene que resultar victorioso, y además llevar nada más y nada menos que para su club, la clasificación para un torneo tan importante como el sudamericano del club. La gente de River en los últimos aprestos antes del ingreso al campo de juego, los árbitros llamando a los protagonistas. Todo aquí en orden, listo como para comenzar. ¿Alguna novedad en el campo de juego, Lorenzi? No, muy tranquilo, ya están ingresando, confirmadas las formaciones, y hay que destacar un cambio parcial en el momentario de River, pero no con el controlcito rojo. Se viene el millonario al campo de juego, esperamos por el equipo del oeste del Gran Buenos Aires, el equipo de casacas verdes, encabezado por su figura y capitán. El número 9, Alcides Sarkuri. Decíamos en la presentación que Gabriel Klein y Eduardo Gallardo compartieron mucho tiempo juntos, primero con Klein como técnico y Gallardo como jugador, luego con Klein como técnico también de River y Gallardo como su asistente. Luego la aposta quedó para Daddy Gallardo, que ahora se enfrenta a uno de sus maestros en la dirección técnica, aquí en este partido tan importante. Se puede esperar que los equipos se parezcan, ya nos anticipa Bernal una defensa similar, 6-0. Ferro Merlo ya demostrará durante las dos últimas finales, que es la defensa que siente. No trata de utilizar una defensa demasiado abierta, salvo en circunstancias especiales. River sí tiene mayores variantes, pero ante Ferro Merlo que ha carecido de lanzamientos desde los 9 metros, va a utilizar seguramente una defensa más cerrada para evitar las penetraciones. Vamos a ver qué es lo que nos depara este partido. Recordamos, ayer en semifinales River le ganó a Ballester por 24 a 23. En un partido que se definió en los últimos segundos, y en un cotejo que necesitó de un tiempo suplementario. Luego de empatar en 22, Ferro de Merlo eliminó a Lomas por 28 a 27. Walter Gallardo ya tiene la pelota en su poder. El primer ataque de este partido será para el equipo millonario, que ya encabezado por su capitán y armador central, Sebastián Belincki comienza a jugar sus cartas en este partido decisivo rumbo al Sudamericano 2000. De izquierda a derecha se viene Salaberry jugando la pelota para Netoqui. Ahora para Belincki, el pase para Ojea, que acelera, que trata de colgar la pelota hacia adentro, intercepta con infracción la defensa de Ferro de Merlo. Estaba invadiendo Adriano Auteda. Ya tiene la pelota el equipo millonario, que ataca con baserga por la derecha. El pase para Juan Francisco Ojea, y ahora para el Chiche Belincki, que busca la finta, y que recibe infracción de uno de los integrantes de la familia de armas. Defensa cerrada en Ferro de Merlo, nadie sale más allá de los 9 metros. Ahí va el pase otra vez para Ojea, que se viene desde el centro, amaga el Chiche Belincki, busca sacar el lanzamiento, tapa bien, volviendo sobre sus pasos Pablo Pulichino. La contra se viene por la derecha, con el Mojito González que cruza la pelota hacia la izquierda para que la tome, y tranquilice Juan de Arma. Ahora Arcuri se levanta, saca el lanzamiento, tapa a Leo Gómez, pero había falta contra el 9 de Merlo. Y confirmamos los cambios de defensa, ataque está en Caru y Portela, en lugar de Walter Gallardo y Pablo Nitoge en River. Dos torres coloca Walter Gallardo, en el centro de la defensa, esas dos torres que así frenaban al Cides Arcuri. La tiene Cristian Auteda, que amaga y se viene por el centro, que prueba, pero tapa muy bien, atento bajo los palos de River Leo Gómez. Se viene el equipo millonario ahora con Salaberry por la izquierda, prueba Diego, pero falla, y además de fallar estaba pisando la zona prohibida, por eso no vale. Comenzaron con buen ritmo los equipos, los ataques duraron poco, sin embargo no tuvieron efectividad. Otra vez Cristian Auteda buscando la finta y la habilitación para Arcuri, que prueba, tapa, pero a media, Leo Gómez, la pelota se le escapa entre las piernas, abre el marcador, Ferro de Merlo. Ataque rápido, en solo cuatro segundos cruzaron la cancha, apareció Alcides Arcuri a pie firme, el lanzamiento que pasó entre las piernas del arquero de River. 1 a 0 el tanteador, 27, 54 le quedan, al primer tiempo de este partido, cuyo ganador clasificará para el Sudamericano 2000. Latino Gea, que prueba a pie firme, y sorprende a Pulichino, estaba esperando otra cosa, el arquero de Merlo, marcador empatado en uno. 1 para River, 1 para Ferro de Merlo, 27, 30 para el final del primer tiempo. La tiene González que juega para Auteda, ahora la derecha para Ferrari, amaga el zurdo y busca la pelota otra vez hacia adentro, la tiene Alcides, y por la izquierda. Auteda luchando con Caru, y ahora tratando de habilitar a González, no encuentra huecos Merlo, pero tiene paciencia por el momento, la habilitación va para de arma. La intercepción con faltas del Chiche de Linti. Otra defensa similar, bien cerrada, bien apretadita, un bloque defensivo dentro de los 9 metros, el de River. Ahí va Cristian Udeda, que amaga, que prueba a pie firme, pero no alcanza a sorprender al arquero, atento Leo Gómez. La defensa quiere inducir eso, la de River, lanzamiento desde afuera, hasta ahora ha ganado bien el arquero. Belinki por la izquierda, jugando la pelota para Smitovski, que prueba a pie firme, y sorprende a Pablo Pulichino, la pelota cruzada, el palo derecho del arquero, para poner las cosas 2 a 1 para River. Solo lo hacen atacar, a Pablo Smitovski, que apareció por sorpresa, desde la derecha. Otro lanzamiento a pie firme, sin salto, que se convierte en gol. Los 3 goles del partido, desde 9 metros y a pie firme. Uno lo diferencia en favor del equipo millonario, que ahora defiende este ataque de Ferro de Merlo. La trae Cristian Udeda, jugando para González, y ahora para Ferrari. Circula Ferrari. Se viene buscando el hueco, al Cides Arcuri, y pase para González, rota la pelota hacia la izquierda, el ataque del equipo de Gabriel Klein, la tiene de arma, que fue a socorrer a Udeda. Mucha lucha y poca claridad en ese sector. Busca el uno contra uno de arma, se viene por la izquierda, va a probar, la pelota va adentro, pero estaba todo invalidado, falta previa, en perjuicio del jugador de Merlo. Necesita más trabajo Ferro de Merlo, de sus extremos, que abra una defensa, que tiene a sus hombres fuertes sobre el centro. Si les facilitan el trabajo, juntándolos, se le va a complicar mucho. El palo que salva a Leo Gómez, la recupera por Dela, quiere salir Salaberry, pero tranquiliza, va a buscar el ataque posicional, y esperar los cambios, defensa-ataque. Ya entraron Gallardo y Znitovsky, el pase que va a la izquierda, para Salaberry, ahora para Ojea, otra vez el Chiche por el centro. Amaga, trata de penetrar, que así lo logra, pero había falta de Juan de Arma. Problema de Pablo Znitovsky, mientras vemos a Sebastián Belinqui, que había recibido esta infracción, es que hace el cambio de defensa-ataque, y tiene que cruzar toda la cancha, para ocupar el lateral izquierdo. Por eso, al principio aparece por sorpresa, por la derecha, como en el gol anterior. Ojea para el Chiche Belinqui, que va a dejarla para Znitovsky. Amaga el roña, y azafa muy bien de la marca de Arcuri, trata de colgar el balón, le comete infracción el número 7, Juan Gregorio de Arma. Hay tiro libre y amarilla, ¿no? Es el primer amonestado del partido, el número 7 de Ferro de Narva. Había azafado de la primera marca, de la segunda no pudo, lo estaba tomando de la camiseta. Por eso se ganó la amarilla. Otra vez Znitovsky se viene desde la izquierda, jugando para Belinqui, que amaga, que vuelve a dejar la pelota para Znitovsky, y ahora para Ojea. El banchi que intenta, pero estaba todo invalidado por una falta, en perjuicio del número 6 de River. Mueve la pelota River, que ahora tiene Znitovsky parado como central. Ahí va el roña, se viene desde el centro, busca azafar de la marca de Arma. Nueva infracción del número 7 de Ferro de Narva. Allí va otra vez. La falta quedó cerca de la exclusión. Debe cuidarse un poco más. El pase para el banchi que juega para Znitovsky. Se levanta el roña, tapa con la mano izquierda, Pablo Pulichino. Eso es lo suyo, ¿no? Lo de Pablo Znitovsky. El lanzamiento, esta vez, como central, pero sin efectividad. Recupera Dígo Salaberry, sale por la izquierda. Toda carrera ante la marca de Cristian Auteda, que alcanza a manotear el balón, cometiendo la infracción. El tiro desde la línea punteada será para River. Se rehabilitó de su imprecisión Cristian Auteda y por lo menos impidió el lanzamiento de Salaberry, que se iba solo. Así llegaba con infracción. Entonces le escapó la pelota al 7. 2 a 1 el tanteador aquí en el CEDEM de Caseros en esta producción de torneos y competencias para Taze Sports. Estamos viviendo las alternativas del partido que define el cuadrangular rumbo al Sudamericano 2000. Ahí se viene a toda carrera Juan de Armas. Solito para levantarse en 7. Adentro la pelota. Marcador igualado en 2. 2 para Ferro de Merlo, 2 para River. Excelente el robo y la definición. Toda la jugada de Juan Manuel de Armas. Y ahora River, apurado e impreciso. Se equivoca otra vez. Por eso la tiene Ferro de Merlo, que la recupera y ataca ahora por la izquierda con Arcuri. La falta de Caru. Sigue Arcuri. Dejan seguir los jueces. Ahí viene el CEDES tratando de poner la pelota adentro para de Armas, pero había infracción y otra amarilla que vuela. Es para el número 15 de River, Gonzalo Caru. Ataca. Sí. La pelota es de River. Ataca por tela, prueba y falla el defensor. La pelota pegó en el bloqueo, según dice Téria de Temian. No queda muy conforme el número 10, Cristian Auteda, pero hay tiro desde la esquina para River. La situación anterior cortaron el juego para mostrar una amarilla a Caru que había cometido falta sobre Arcuri en el inicio de la jugada. Pero el balón era de River. Lo que hicieron fue parar el tiempo. A pesar del desgaste que tuvieron los equipos ayer, hoy comenzaron con todo. Vamos a ver si pueden soportar este ritmo que hasta ahora es bastante intenso, más allá de que en muchos casos han fallado a la hora de convertir. Casi ocho minutos de juego del primer tiempo. Dos para River que tiene la pelota y ataca con el Chiche Belinki. Dos para Ferro de Merlo. Latine Bacerga y juega para el Banchi Ojea. Desde la izquierda el equipo millonario con Seltowski y con Belinki. ¿Se levanta el Chiche? No, amaga. Juega la pelota para Ojea. Llega solito a seis. Lo tocó de armas y señor. Habrá tiro desde los siete metros para River y exclusión para un hombre del equipo de Klein. Va a ser el primer penal para River. En este caso la primera exclusión en Ferro de Merlo el siete. Juan Manuel de Armas ya estaba amonestado. Ah, bueno. No, no fue penal. Nueve metros. Sí. No me queda claro. Clarifíqueme, Rinaldi. Habíamos dicho que había quedado en la cornisa. Ahora sí, tenés. La falta ahora la comete el laucha de arma. Ahora sí, pitan los jueces. El tiro desde los siete metros para mí era clarito en la otra. Diego Salaberri frente a la línea de sentencias. Pablo Pulichino adelantado apenas un metro de sus tres palos. Ahí va. Tira Diego contra el palo izquierdo sin chances para Pulichino tres para River dos para Ferro de Merlo. Un lanzamiento sin demasiada potencia pero con muchísima ubicación el de Diego Salaberri. Sumó diez tantos en la jornada de ayer el número siete de River y anota el primero en esta final con Ferro de Merlo. Va la marca personal de Juan Francisco Gea sobre el Cides Arcuri teniendo en cuenta que Ferro de Merlo ataca con un hombre menos. La tiene Auteda que juega para el Mosquito González otra vez para Cristian Auteda la pide Ferrari en la derecha pero Auteda trata de hacer un culto en eso de cuidar el balón conseguir la infracción y hacer correr el reloj para recuperar el hombre que tiene afuera. Ya sacó para Arcuri y ahora para González va a levantarse Gustavo Amaga ante la marca de Portela Force Gea consigue otra falta. Ahí va. Arcuri que se viene a la derecha Arcuri que quiere probar que Amaga le vuelve a conseguir una infracción hace su negocio Ferro de Merlo. Otra vez Arcuri otra falta del número 15 Gonzalo Caru. El pase para González Solito entra por la punta la pelota pega en el palo se salva River que había trabajado mucho en esa defensa y casi casi consigue el castigo en esa acción por la distracción que dejó Solito a González. Ahora el que intenta es Axel Baserga neutralizando un poquito de más esa falta de arma que apenas termina en tiro libre. Mueve la pelota River que gana 3 a 2 el pase que va para Nitowski que se viene por la derecha la suelta para Baserga entra el zurdo tapa Pablo Pulicino bien parado en el primer palo la lógica indica que atacando con un jugador más hay más espacios en la defensa y hay que tratar de aprovecharlos hay que tratar de evitar un lanzamiento forzado desde el extremo ahí se equivocó si hablamos de arqueros son 3 atacadas para Leonardo Gómez en River 2 para Pablo Pulicino en Ferro de Norte completo ya el equipo del oeste que recuperó a Juan Gregorio de arma el intento y Pablo Snitowski solo ataca es un muy pero muy buen defensor claro hay que tener en cuenta que tratará de ir regulando Eduardo Gallardo su regreso estuvo casi dos años ausente así es y aparte más allá de eso tiene a dos excelentes defensores en el banco que entran solo para defender como el 15 Gonzalo Caru y el 5 Pablo Portela Arcuri de arma secando el campo de juego reloj parado marcando que restan 19.39 para terminar el primer tiempo de este partido correspondiente a la Copa Municipalidad de 3 de febrero que pone en juego el último pasaporte argentino restante para el sudamericano del 2000 Latina Arcuri que va a levantarse que prueba y obliga a Leo Gómez a volar hacia su derecha para evitar la caída de su haya trae la pelota al Chiche Belinki que juega para el Banchi Ojea otra vez para Belinki ahora para el Nito que amaga el Roña trata de luchar contra la marca de uno de los de arma la habilitación para Ojea muy bueno el pase para Salaberry que golazo de River muy buena la habilitación y la entrada de Salaberry para poner las cosas 4 a 2 tuvo paciencia River para manejar la pelota y encontrar el mejor lanzamiento 2 de 2 para Diego Salaberry el intento de Arcuri por poner las cosas en orden llega Zafa de la marca de dos oponentes y define solito ante Leo Gómez ya le ha pasado un par de veces River se distrae cuando convierte un gol Ferro normal lo ataca rápido y llega también a la conversión y este fue el segundo de así de Sarcuri y Leo Gómez que se acerca a protestar o a conversar con su técnico por algo que no está funcionando en la defensa millonaria mientras tanto atacan Salaberry y es Nitoqui ahora Ojea ahora Belinki y también va a cerrar a todos tocando la pelota en la primera línea de River ahí va otra vez el pase para el Chiche que se viene hacia la izquierda que busca sorprender pero la pelota es embolsada con tranquilidad por Pablo Pulisino esta es la jugada individual de Alcides Sarturi que le ganó a dos y hasta tres marcadores para convertir el último gol de Ferro de Merlo 4-3 el tanteador en favor de River el que ataca buscando el empate en esta jugada Ferro de Merlo 18 minutos para el final del primer tiempo ya la tiene Cristian Auteda que amaga que va contra la marca de Caru y recibe infracción le arma con el balón jugando para Arturi y ahora otra vez para Auteda no encuentra huecos en el 6-0 de River Ferro de Merlo ahí va otra vez Auteda jugando para González nueve infracción en perjuicio del 4 del equipo de Klein centraliza demasiado el juego y ahí están los mejores defensores de River y por eso el ataque de Ferro de Merlo se hace cortado otra vez González encarando contra todo y contra todos y recibiendo infracción así va a ser muy difícil otra vez González ahí va contra Caru tratando de poner la pelota para Ferrari y ahora circula el pase para de arma que encara desde el centro pero la pelota que va a las manos de González lucha con la marca de Ojea y infracción del Banshee nuevo tiro libre para Merlo una defensa muy fuerte en el centro y allí busca intenta lucha pero no puede conseguir un espacio libre para un lanzamiento perdónalo está empecinado en atacar por el centro y la consecuencia de defensa están cerradas en ambos equipos hay dos lanzamientos de 6 metros y cinco desde posiciones exteriores ya se levantó Gustavo González y todo parece indicar que viene una jugada para que prueben o Arcuri o el propio González a ver ahí lo recibe Arcuri se levanta el paraguas adentro la pelota tomando por sorpresa entre piernas al arquero Leo Gómez para poner las cosas 4 a 4 la fórmula de Ferro de Merlo cuando se complican se le dan al Cides Arcuri que hasta ahora está manteniendo el resultado con sus goles 3 de 4 para Arcuri segundo desde 9 metros River y la pelota con Salaberry con Smitauski con Belinque ahora con Ojea el pase del Chiche para que cruce por detrás Salaberry solito lleva a 6 Diego otra vez abriendo un hueco en la defensa de Ferro de Merlo para poner las cosas 5 a 4 y si deseamos que la defensa de River es muy fuerte en el medio en esta jugada se mostró muy débil donde tiene que ser un bloque la de Ferro de Merlo en el medio por allí entró solo el extremo Diego Salaberry tercero del sitio de River y allí está el lanzamiento de Alcides Arcuri otra vez entre las piernas ahí es donde más le duele por lo menos en el comienzo a Leo Gómez el pase que va otra vez para Arcuri que se viene desde el centro contra Portela cuelga muy bien la pelota para Ferrari está espectacular Leo Gómez y sale en la contra de River no la recupera Juan de Armas solito su hermano en la izquierda a ver no alcanza a habilitarlo la falta la comete Caru y el número 15 de River se va a tener que ir es el primer excluido en River número 15 Gonzalo Caru pero ya está amonestado aquí es cuando queda solo Bruno Ferrari una excelente atajada con el pie derecho tenía todo el tiempo para elegir el lugar pero le ganó en la intuición el arquero de River que después perdió la pelota cuando intentó salir y además le costó tan caro como quedarse con uno de sus mejores defensores afuera por dos minutos Leo Gómez llegó a la quinta atajada en el partido a ver si Ferro de Merlo consigue aprovechar la diferencia numérica el reloj está parado en el banco el número 15 Gonzalo Caru furgando una exclusión por dos minutos 5 a 4 el tandeador para River ataca Ferro de Merlo 15 a 37 y quedan al primer tiempo tiene la pelota Gustavo González que parece que no la avisaron que hay que buscar superioridad por las puntas cuando se tiene un hombre de más ahí va el intento de Utera adentro la pelota se abre la defensa aprovecha el hueco eso marca el manual ¿no Rinaldi? una muy buena finta individual la jugada de Cristian Autera que por el centro aprovechando que no está una de las torres Gonzalo Caru pudo penetrar y convertir y en la tercera llegó el primer gol del número 10 de Ferro de Merlo 5 para River que va a tener el saque y el ataque en esta posesión 5 para Ferro de Merlo 15-21 le quedan el primer tiempo de este partido ese partido parejo que habíamos imaginado al comienzo se está dando muy parejo no se logran sacar ventajas reloj parado porque estaban atendiendo a Diego Salaberry que quedó golpeado en la acción anterior ahora sí con uno menos se ataca a River sin pivoto Walter Gallardo que es uno de los hombres que hace cambio de defensa ataque se queda en este caso porque Gonzalo Caru fue excluido si el que ingresa es Pablo Znitovsky el número 14 ahí la tiene Roña atacando la marca de Gustavo González es el pase que va para el Banchi y ahora para Delinky mueve mucho la pelota River trata de hacer correr el reloj también otra vez el Banchi que amaba que se viene que provoca la infracción y que consigue hacer correr el reloj ahí va el Roña que amaga otra vez River en control de la pelota el pase para Ojea la pelota que le rebota en el pecho y se le escapa al número 6 de River contra golpea Ferro de Merlo tiene solito en la derecha Ferrari se deja absorber por la marca Alcides Arcuri apura la gente de Ferro de Merlo pero claro hay que hacer la falta desde el lugar de este objetivo eso marcaba ese señor Marcelo Boch el intento de Cristiano Agusteda casi desesperado de Ferro de Merlo para tratar de conseguir un gol teniendo un hombre de más la imprecisión una pelota que se va por el lateral y nueva posesión del balón para River tanto hemos hablado de esto el equipo que queda con un hombre más y no puede aprovecharlo es increíble en todo el handball argentino hay un desperdicio de esas situaciones que cuesta creer a veces los técnicos muchas veces trabajan sobre eso pero en la cancha no lo pueden traducir el equipo que está con uno más no puede lograr la diferencia ahí está completo River tiene la pelota el banchi Ojea ahora Axel Bacerga otra vez Ojea que ataca por la derecha el pase para el sur de la pelota que se le va al 17 el lateral es para River no, no, había tocado no se entienden los jueces el lateral es para Ferro de Merlo perdón claro, era para Ferro de Merlo ¿era? sí era a ver pitaron una falta no, no, no ahí va se equivocaron los jueces habían marcado uno para cada lado prevalece el juez de campo en este caso Tería Cemiano y por eso él dio el balón para River el pase adentro el roño para Walter Gallardo nueva infracción en prejuicio del pivot nuevo tiro libre para River ahí la tiene Belinqui bien puesta esa pelota para Gallardo qué golazo del 9 quedó solito y definió muy bien ante la salida de Pulichino River ahora está ganando 6 a 5 y llega el primer penal para Ferro de Merlo Germán y otra situación frecuente ya lo habíamos marcado River convierte el gol y se relaja Ferro de Merlo saca rápido y llega a posición de gol en este caso forzó otra vez al Cides Artur y un penal y Gastón Morán es el que va a intentar detener el lanzamiento de Juan Manuel de Arma ahí va el laucha parado frente a la línea de sentencias con un amague palo y afuera no, palo y adentro corrió el arco el número 6 de Ferro de Merlo que puso el partido igualado en 6 aquí está una asistencia estupenda de Sebastián Belinqui para el aprovechamiento de Walter Gallardo de un espacio libre de marca y como contracara error defensivo penal muy buena definición de Juan Manuel de Arma se acerca a Mitoghi para hablar con Ojea y avisarle del movimiento que se viene ahora el roño corrido como central el pase de Belinqui que se va la contra de Ferro de Merlo con 3 hombres contra 1 y va solito el laucha para definir gol de Ferro de Merlo para pasar al frente en el canteador el equipo del oeste se pone 7 a 6 y el partido que no da respiro la atajada de Pulichino y la contra la salida de Gustavo González ahora con Arcuri infracción del Ronnie Mitoghi no hay lugar para la especulación un golazo de contraataque después del error de River de Ferro de Merlo pero a River no le sale bien eso de apurarse a la hora de atacar cada vez que lo intentó perdió la pelota Ferro de Merlo además de convertir el gol por un robo de balón ahora tiene la posesión fue el segundo de contraataque de Ferro de Merlo y ahora que la roba es el Chiche Belin y se viene solito por la izquierda Diego Salaberry no lo ve no la pelota a la derecha para Caru ahí va Gonzalo tapa espectacular el número 1 Pablo Pulichino está contra ahora con Gustavo González y con Cristiano Auteda la tiene al Cides Arcuri que busca que prueba que pega en el bloqueo y que falla la pelota se va por el fondo tiene que reponer desde la esquina Bruno Ferrari para Ferro de Merlo tenemos 5 atajadas por cada lado ese es el bloqueo sobre el Cides Arcuri y la pelota sigue siendo el Ferro de Merlo a veces el vértigo provoca confusión como en este lapso del partido en los dos equipos la pelota se le fue recién sobre el travesaño a Gustavo González por eso la posesión vuelve a manos de la gente de River que está perdiendo 7 a 6 es buena la intención de jugar rápido de meterle velocidad al partido y hacerlo caliente pero la cabeza tiene que estar fría más allá de que las piernas vayan rápido y hasta ahora en muchos casos no pasa va Cerga con el balón jugando para Ojea y ahora para Znitofi en el chiche de limpia hacia adentro otra vez el cruce el movimiento ofensivo en River para preparar una superioridad por la derecha ahí va Cerga, palo y adentro arriba el primer palo donde le duele a Pulichino para poner las cosas 7 a 7 y eso es lo mejor que sabe hacer River cuidar la pelota moverla rápido y elegir el mejor lanzamiento en este caso de Axel Baserga es extremo segundo intento de Baserga primer gol del número 17 allí está lanzamiento la tocó el arquero y se metió en el primer palo 9.47 ¿qué pasó? ahí prosiguió Ferrari jugando para González y ahora para Utega Arcuri que se viene que trata de luchar con la marca de Portela otra vez Arcuri zafa de la pinta la pelota pega en el travesaño está todo invalidado se queda con las ganas Leo Gómez y había salvado ese lanzamiento todo vuelve hacia atrás ahí tiro libre para Merle tiró casi desde el piso la habían cometido en fracción los árbitros correctamente esperaron un segundo para ver si la pelota entraba no vale la ventaja la pelota sigue siendo el ferro de Madrid por eso la tiene el Cides Arcuri que se viene ante la marca de Portela nueva en fracción en perjuicio del 9 enojado el Chiché de Linke Arcuri jugando para Utega Cristian que amaga que zafa muy bien de la marca y habilita bien Arcuri adentro la pelota entró solito para el callejón izquierdo de la defensa de River Alcides Arcuri para marcar el octavo tanto de Ferro de Merlo que vuelve a pasar al frente y el minuto lo pide Eduardo Gallardo el técnico de River una excelente combinación entre dos jugadores que define Alcides Arcuri él la ha iniciado una buena finta y la asistencia fue de Cristian Otega decía que había pedido el minuto el técnico de River ¿no? de Lorenzi confirmado ahí lo vemos dando indicaciones a Eduardo Gallardo que su equipo por primera vez en el partido está debajo del marco ahora ¿qué dice? tienen que ser leones en la defensa están parados si quieren son un tipo adelante si corren los 5 atrás viejo dale su preocupación indudablemente pasa por la defensa ¿eh? quiere más movilidad y es cierto en los últimos minutos ya ese bloque que marcamos en el comienzo con las dos torres en el medio no funciona Ferro de Merlo mueve la pelota y muy fácilmente encuentra espacios para lanzar tres de los ocho goles de Ferro de Merlo fueron exactamente desde seis metros el marcador el marcador está 8 a 7 recordemos que tiene que haber sí o sí un ganador en este partido y quiero decir con esto que si hay empate al término de los 60 minutos reglamentarios habrá alargues y penales en caso de ser necesario para encontrar a un ganador de este partido y por ende de la Copa Municipalidad de 3 de Febrero que está en juego y que otorga a su vez un pasaporte hacia el sudamericano del 2000 Ojea jugando para Smitouji y ahora para Salaberry mueve la pelota River se venía hacia adentro el número 7 infracción y tiro libre para el equipo de la Banda Roja allí estaba la falta entre tres jugadores contra Salaberry que intentaba penetrar ahí la tiene Diego que juega para Smitouji amaga el roño y se viene hacia adentro quiere soltar el brazo pero no le da lugar González ahora la falta la comete Ercuri en prejuicio de Belinki otra vez Smitouji luchando con Gustavo González amaga Belinki quiere habilitar prueba que golazo del chiche todo para Kino hizo más que el número 8 sorprendió a toda la defensa de Merlo para poner el partido 8 iguales Merlo y la contra ahora por la derecha se viene así de Sarkuri el pase que va para González y ahora para Utega está Paleo Gómez recibe la pelota Ferrari que entra pero Pisa al momento de hacer el lanzamiento todo invalidado el partido sigue empatado ese es el lanzamiento con el último recurso de Sebastián Belinki ya no le quedaban pasos no tenía compañero quien dársela y la clavó en el segundo palo había sido el primer gol de Belinki en el partido 25% de efectividad para él y siguen los errores ahora posibilitando un contraataque de Ferro de Merlo la trae de Sarkuri solito Utega ahí la pide Cristian Amaga tenía solito también a de arma prefirió jugar con el Laucha que definió muy bien ante la salida de Leo Gómez otra vez el equipo del oeste al frente ahora 9 a 8 y agregamos una amarilla en este caso el número 9 de Walter Gallardo y otra asistencia para Cristian Utega que ahora dejó solo a Juan Manuel de arma desde el pivot en este caso el extremo que había circulado definió entre las piernas del arquero uno la diferencia en favor de Ferro de Merlo el que ataca River ahora por calle central con Enintowski la tiene Ojea que se lleva puesta toda la defensa de Ferro de Merlo y consigue una exclusión y un tiro libre ya no me animo a decir penales cuando creo que es claro aunque en esta vez no lo fue y es la segunda exclusión para Juan Gregorio de arma que está marcando a dos hombres agarrando al pivot y cruzó a Ojea que había penetrado y por eso es su segunda exclusión que problema para Gabriel Klein el pase para Enintowski que Amaga que trata de habilitar a Ojea y ahora a Baserga otra vez la pelota en poder de Juan Francisco Ojea la tiene el Chiche Belingui Amaga le juega atrás para Enintowski que trata de habilitar a la punta a Salaberry atento para cerrar Bruno Ferrari y provocar la infracción técnica del jugador millonario había pisado la línea se frenó iba a tirar piso la línea y perdió el balón otra vez vamos a insistir con el tema no vale la pena River tenía uno más perdió la pelota cualquiera pensaría que es falta de trabajo en el entrenamiento no se puede entender como todos los equipos del Jambal Argentino fallan cuando tienen un hombre más siendo tan clara la ventaja bueno los equipos que lo trabajan tienen que trabajarlo más porque no funciona no lo encuentran la vuelta Arcuri que prueba tapa muy bien Leo Gómez y sale rápido la contra con Baserga que tiene a la derecha Belinki pero está absorbido por la marca de Ferrari comete la infracción Ferrari atento en el replieo defensivo que da y a este tiro libre de River el roño Snitowski que prueba tapa abajo Pablo Pulichino junto al primer palo había comenzado bien Pablo Snitowski con los lanzamientos ahora tuvo muy pocas chances y en esta falló le ganó otra vez el arquero de Ferro de Merlo que está teniendo una muy buena tarea y hay que hablar de los arqueros justamente 7 para Leo Gómez el arquero de River número 6 para Pablo Pulichino vamos a contarlo dos ataques en este minuto con un jugador más dos pérdidas de balón para arriba el intento de Gustavo González que se va contra la marca de Salaberry está tomado en marca personal por Axel Baserga el número 10 Cristian Auteda ahí va Arcuri forzando la infracción el número 5 por tela otra vez González ahora cometiendo falta en ataque sale rápido la contra por la derecha con Baserga apresurada alcanza a recuperar la pelota Juan Francisco Géa la tiene el Roñas Mitowski que se viene hacia la izquierda la estaba pidiendo Belinki no tiene claridad River para jugar la transición ofensiva en contraataque ahí está completo Ferro de Merlo con Guillermo de Arma por su primo Juan Gregorio claro tiene dos exclusiones por arriba Gallardo estafa muy bien Pulichino había falta contra el circulador por eso pita el penal Teddy Edgemeán habrá tiro desde los 7 metros para arriba el segundo por el millonario lo están tomando de la camiseta gira después parece lanzar cómodo en realidad y había una muy buena reacción de Pablo Pulichino entra Alejandro de la Quintana para intentar detener el segundo penal nuevamente Diego Salaberry lo ejecuta le habla la pasada el negro de la Quintana Salaberry el primero fue adentro ahí va sin amagues al mismo lugar palo izquierdo poquito menos que media altura con precisión Diego Salaberry el palo más cercano de su mano hábil la derecha suave pero muy bien ubicado otra vez en el penal casi calcado el anterior 4 de 4 para el número 7 9 a 9 el tanteador la tiene ahora Cristian Auteda que juega la pelota a la izquierda para Arcuri amaga habilita la hocha de arma otra vez de Arcuri para Auteda Cristian que amaga dejar pasar esa pelota pero la recupera ante la marca de Caru ahí a prueba la pelota pega en el bloqueo y se va por el fondo ahora tiro desde la esquina para Ferro de Merlo por ahí es muy difícil están los más altos ya ha bloqueado varias pelotas Gonzalo Caru Ferrari que sale ante la marca de Zmitov y el pase que va para Cristian Auteda y ahora para Arcuri se levanta el paraguas otro bloqueo de Caru y otra contra para River que ahora es desperdiciada porque la pelota se va por el lateral por acá no dice Gonzalo Caru no quiere lanzamiento ya por lo menos le contabilice tres o cuatro bloqueos prueba y falla el sí de Cercuri mejor dicho prueba y tapa Leo Gómez ahí va el lanzamiento a la carrera otra vez y aquí sí ganó el arquero nueve para River que trae la pelota nueve para Ferro de Merlo ataca el equipo millonario el pase que va para Bacer Gasolito el zurdo tapa otra vez ganándole el mano a mano Pablo Pulichino ya trae Adriano Auteda en el contraataque el pase que va para Ferrari se viene el extremo habilitando atrás ahora Gustavo González la tiene el sí de Sarkuri el pase otra vez para González muy bueno la habilitación entra solito Ferrari pero otra vez el número 13 pisa la zona prohibida y pierde una ocasión inmejorable para convertir y aquí ya no se puede haber otra cosa que de una distracción que de una desconcentración no tenía un marcador a la vista la línea no puede ser un adversario con tanto tiempo para pensar la pisó Bruno Ferrari perdió una chance clarita de gol 9 a 9 el tanteador un minuto y medio para el final del primer tiempo de este partido que pone en juego la copa municipalidad de 3 de febrero y el último pasaporte restante al sudamericano 2000 ahí va Nitowski que se levanta golazo del roño le pedían que soltara el brazo ahí está abajo donde duele para poner las cosas 10 a 9 para River se le ha tomado una siesta en ataque pero tampoco se lo puede dejar tan libre casi sin marca un lanzamiento potentísimo al segundo palo 2 de 4 por la número 14 de River y ahora quedó dolorido Alcides Arcuri el marcador está 10 a 9 para River sobre Ferro de Merlo un minuto dos segundos le queda en el primer tiempo está entrando Gabriel Klein para asistir a Arcuri que debe estar sintiendo además el cansancio y los golpes ¿no? constantes más allá de que no sean golpes con mala intención ¿sí? las infracciones que recibe el jugador más importante que tiene ataque Ferro de Merlo empieza a sentirse no solo las de este partido sino recordemos las de hace mucho menos de 24 horas porque Ferro de Merlo jugó aquí ayer terminó de jugar a las 21 horas así es y vaya si recibe golpes Arcuri ¿no? en choques en cortinas en diversas acciones del juego mucha gente en las tribunas del CEDEM hoy se ha realizado una reunión evaluativa del torneo federal que terminó la semana pasada hay gente de la escuela municipal Estrella del Sur de Caleta Olivia hay gente de Córdoba hay gente que representa a todos los equipos que han participado más de 30 instituciones que han participado del torneo federal y los cordobeses de fiesta porque tienen a su representante General Pajuniors en el sudamericano ya clasificado así es la pelota jugándole una mala pasada Gustavo González recupera y sale en la contra River el empujón para Portela la falta y la exclusión no que salvó vean 40 segundos para el final del primer tiempo la tiene River que seguramente va a hacerla durar para tratar de aprovechar el último lanzamiento de esta primera etapa Esmitoki jugando para Belinki ahora para sala de ritmo de la pelota River ahí va el Roña que amaga no encuentra el hueco para tirar tampoco Salaberry lo roba Adriano Usted atento para salir en contra el pase que va para Juan de Arma Solito el 6 tapa muy bien magistral lo de Leo Gómez esperando la salida del arquero todo invalidado se va a ir Juan Ojea ¿es así? confirmamos el segundo excluido en River el número 6 Juan Francisco Ojea y este va a ser el segundo penal para Ferro de Merlo lo importante es que saber que es saber cuidar la pelota tenía 40 segundos a su favor termina con la posibilidad del penal y un jugador menos por el resto de este tiempo y dos minutos casi del otro tiempo adentro la pelota del número 6 de arma para poner el partido 10 a 10 planilla perfecta para el 6 de Ferro de Merlo 5 de 5 dos de ellos de penal y qué manera de desperdiciar un cierre de primer tiempo para River tenía todo al alcance de la mano el equipo millonario para irse ganancioso al descanso ahora las cosas están 10 a 10 tendrá un hombre menos en el arranque del segundo tiempo habrá mucho para hablar en ambos vestuarios nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con el análisis de Juan Martín Rinaldi y los números de Hernán De Lorenzi en este River 10 Ferro de Merlo 10 dejaste sus primeros puntinazos de Juan Martín Rinaldi